Y yo, Jehová, a otro no daré mi nombre, ni mi alabanza es cultura, porque yo soy Jehová, dueño de toda la tierra. Y yo, Jehová, a otro no daré mi nombre, ni mi alabanza es cultura, porque yo soy Jehová, dueño de toda la tierra. Porque tuya es la gloria, Señor. Porque tuya es la gloria en los cielos y en la tierra. Porque tuya es la gloria, Señor. No más tengo firme y en Jesús mi corazón se aprieta. Soy evidente en los leyes, seguido de los señores, conocido también como en los mejores. Soy el que sale al inverno de todos sus dolores y que rescata al peor de los peores. Yo pa' que no voy a la bombita, que no me buscone, y al ladito te tome los zapatones. Soy el que te aclara todas tus condiciones y el que te libera de todas tus condiciones. Yo por el contigo todas tus condiciones, me asustaron y pisaron por todas tus condiciones. Pero no importando, a todos están perdonados, pronto yo en ejército haremos el llamado. Y yo, Jehová, a otro no daré mi nombre, mi miel la bolsa es cultura. Porque yo soy Jehová, dueño de toda la tierra. Y yo, Jehová, a otro no daré mi nombre, mi miel la bolsa es cultura. Porque yo soy Jehová, dueño de toda la tierra. Porque tuya es la gloria, Señor. Porque tuya es la gloria en los cielos y en la tierra. Porque tuya es la gloria, Señor. Jamás tengo firme y en eso mi corazón se apete Soy celoso con mi gloria, no la comparto con nadie Lo recuerdo por si acaso te me da en otro viaje Somos ministros y no somos artistas Que quede claro que mi grito es el protagonista Soy celoso con mi gloria, no la comparto con nadie Lo recuerdo por si acaso te me da en otro viaje Somos ministros y no somos artistas Que quede claro que mi grito es el protagonista Y no te va a otro lugar en mi nombre Y mi alabanza es solucra Porque yo soy Jehová, dueño de toda la tierra Y yo Jehová, a otro no daré mi nombre Y mi alabanza es solucra Porque yo soy Jehová, dueño de toda la tierra Isaías 42.8 Yo Jehová no daré mi nombre Y mi alabanza no es cultura Con esto queremos decir Que su gloria es su gloria Y no la comparte con nadie Porque tuya es la gloria, Señor Porque tuya es la gloria en los cielos y en la tierra Porque tuya es la gloria, Señor 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 Porque tuya es la gloria, Señor